Muy buenas, bienvenidos a un unboxing un tanto diferente que solemos hacer en esta ocasión de Marilyn Manson La verdad que este disco no le tenía y bueno pues el otro día le di bastante bien de precio y decidí comprarlo Así que voy a hacer un unboxing del disco de Marilyn Manson Y bueno a ver que os parece todo lo que hay aquí dentro, espectacular Ya sabéis que es su séptimo trabajo discográfico llamado evidentemente The Eye of the Eye of the Eye Y bueno os voy a mostrar todo lo que contiene Aquí vienen los singles que fueron lanzados, etc. en la pedacinita Y este es lo que... a ver si os enseño el traje Vamos a abrir para ver Este nunca lo he visto, tengo prácticamente todos los de Marilyn Manson, pero este nunca lo he visto, nunca he visto el contenido Ah, la etiqueta se queda adentro Tuve el primer single que es Armageddon Motherfucker in Geddons Y Leave a Scar, pero bueno lanzó también otro single promocional que es When From Africa Y bueno, los cambios y shootings de Marilyn Manson es que me encantan Si veis todos los... bueno, más adelante a lo mejor nos vemos aquí en Pop News como son todos los booklets, etc. de todos los discos de Marilyn Manson, pero son increíbles Este disco, pues fue el último con Interscope, luego ya se canceló el contrato y demás, ya fichó por otra discográfica Por fin os voy a sacar el libretín Este disco fue editado en 2009 como ya he dicho y lo definió el propio Marilyn Manson como muy cruel, muy heavy y muy violento Dice que bueno, es la continuación de su anterior trabajo, Hit Me Drink Me Y bueno, dijo que era como la ventana, como el... sí, la ventana al huracán Como abrir la ventana, o sea, Hit Me Drinking era como abrir la ventana y este era como el huracán, ¿no? Bueno, la verdad que está bien el shooting, pero tiene mejores bucles que este Bueno, pues este ha sido el unboxing de este disco de Marilyn Manson de High End of Low A ver qué os parece y sobre todo si os gustaría ver la colección aquí en Pop News Porque no he visto nunca así, no he visto nunca así muy interesados en música de Marilyn Manson Evidentemente no es un canal que esté enfocado y si os gustaría que hubiese colección de Marilyn Manson, etc. Bueno, pues ahora lo dolaré, ¿vale? Ah, mira, ya se ha doblado Ya sabéis que para estar informados de todo lo que ha surgido acerca de Marilyn Manson A ver si editan un disco pronto, aunque acaba de sacar este año 1 No sé, a ver si tenemos nuevas noticias de él Pues os avancejo que os suscribáis aquí a Pop News, ya que hemos hablado también de él aquí Y os voy a dejar aquí abajo las últimas informaciones acerca de Marilyn Manson Y para más unboxing, obviamente, os podéis suscribir aquí a Pop News, no es sino cretinos Que ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao